Observe el día a día de una hembra de elefante asiático con su cría en la jungla de Sri Lanka. Ya puedes ver cómo utiliza su trompa para capturar el alimento. Una hembra de elefante asiático con dos crías de diferente edad deambulando por el bosque en busca de alimento. Como podemos ver la cría no se separa de la madre y la sigue a todas partes imitando su conducta.